Los que están bastante bien en la tabla, acá, los del colega, ¿eh? Los... Venezuela. Venezuela está cuarto. Sí, sí. Ah, sí? Ya no va. Dijiste eso, lo secaste. Lo caigás todo abriendo. Miren, miren, lo que trajo acá, este... unos anguchitos de Manolo. Mirá, estamos... No, mentira. ¿Qué metés publicidad? ¿Qué metés publicidad? No, mentira, no son de Manolo. Cerró la cola, hijo, te dicen un argentino acá. Creo que el que tiene que cerrar la cola sos vos. Yo lo voy a cerrar después cuando nos rompa el culo de vuelta, como nos lo rompieron varias veces, en el centenario, en eliminatorias, en amistosos. La alegría va por barrios. Ahora nos toca... Igual, para mí no hay nada peor que un uruguayo arrogante y pedante. Siempre creo que hay que mantener la humildad, porque cuando te la empezás a creer y empezás a... Así que está, esto fue un pequeño momentito de disfrute de joda, pero está, ya está. No, papá, le ganamos... Pónganse en nuestro lugar. Le ganamos a Brasil, que nunca le ganamos 2 a 0, y le ganamos a Argentina, en Argentina por las eliminatorias, cosa que nunca pasó. Ustedes lo ganaron muchas veces, Brasil nos ha roto el culo en Montevideo. La verdad que me traganté con mi propia salida. Matías González Andrés y vos son los mejores charrugas. Gracias, Mati.